El fin de los Humahuacas Los cardones Hace mucho, mucho tiempo Los indios Humahuacas vivían sin privaciones En las tierras de su quebrada Dicen que éstas eran tan verdes y fértiles Como lo es hoy la pampa Y que en sus terrazas crecía maíz Como crece la hierba a la sombra de los árboles Como no era tan duro el trabajo y su fruto abundante Los dueños de esa tierra Podían compartir la paz Y la alegría Que les envidiaba la Pachamama En fiestas interminables Y dicen también Que las cosas habrían seguido así para siempre Si no hubiera sido Por la envidia de los calchaquíes La codicia de los Diaguitas Y la belleza de Sumac Calchaquíes y Diaguitas Se alearon un día Y decidieron conquistar la tierra Humahuaca Hubo largas reuniones secretas Planes y contraplanes Espías que se asomaron a la quebrada E informantes que volvieron a contar Que los Humahuacas no sospechaban nada Demasiado satisfechos como para pensar en la guerra Y que el único obstáculo para sus planes Era el jefe Que sabía cómo convertir de golpe En un ejército A las familias campesinas Las dos tribus aliadas Prepararon sus arcos Sus flechas Sus ondas y sus piedras Y sobre todo Prepararon a Sumac La más linda entre los calchaquíes Y las Diaguitas Sumac Huayna No solo era joven y hermosa Ante todo Estaba convencida de sus encantos Sabía cuándo bajar la vista Con una media sonrisa Sabía acercarse silenciosa A sus interlocutores Hasta casi rozarlos con su cuerpo firme Y al alejarse Caminar por la aldea Con una seguridad de reina Así llegó Sumac Hasta las casas humahuaqueñas En el atardecer del día señalado Ella contó su historia de India perdida Y las mujeres la llevaron a descansar Y la convidaron con un vaso de aloja Más tarde A la hora de la fiesta y el baile Conoció el jefe Se miraron muchas veces A través del aire frío de la noche Y el humo de la fogata Y ella lo fue enredando con su collar de cuentas invisibles Más tarde Se cruzaron en el momento en que Acallados los pincullos Y las ocarinas Todos iban a recogerse Y más tarde todavía Él dormía junto a ella Envuelto en su olor recién descubierto La noche La luna nueva Era oscurísima sobre la quebrada Y nadie estaba despierto Para escuchar El silencio enorme Que cubría el valle Como una manta El sorpresivo ataque De las tribus aliadas No dio lugar a la defensa de los humahuacas Ni los que huían de sus casas Ni los que intentaron buscar sus armas Ni los que se ocultaron en los maizales Ni los que corrían desesperados hacia las montañas Ni uno solo pudo escapar de la masacre El jefe mismo murió como uno más Pero antes Maldijo a sus enemigos Y les aseguró que no le serviría de nada la victoria Y así fue Al día siguiente Cuando el sol iluminó la quebrada El paisaje era otro El pueblo y los cultivos Habían desaparecido La tierra se habría secado Se había vuelto arenosa y estéril Y estaba extrañamente teñida de rojo Morado y de rosa ¿Dónde estaban los muertos? La sangre, los despojos En vez de cadáveres Sobre las laderas De atrechos Entre las piedras Y el polvo Había brotado una planta desconocida Miles de cardones Con sus verdes brazos espinosos Poblaron las cuestas Los pasos Y las cimas Se levantaban desafiantes Únicos pobladores del desierto Que es ahora lo que fue La tierra que les pertenecía Y en primavera Bajo el cielo más azul que se conozca Dejan salir de entre sus espinas Increíbles flores Amarillas Blancas Y rojas Que según dicen Son las almas De los desaparecidos indios Humahuaqueños Y como es costumbre En nuestro programa Vamos a hablar de una planta De una hierba medicinal Precisamente de la zona Hoy es el turno De una planta muy especial De una palmera Que tenemos por esta zona Que se llama palmera caranday Algunos le llaman palma común Palma negra Nombre científico Tritrinas campestris Esta palmera Abunda en una franja central De la República Argentina Sobre todo En nuestro lugar Por ejemplo Podemos apreciar Que De la zona de San Esteban De los cocos Para el sur No se la encuentra En la falda En la cumbre En Cosquín Si la encontramos Desde toda esta zona Para arriba Para el norte Noroeste Y noreste Una gran Extensión En una franja central De la República Argentina En esta zona Principalmente En la zona de Copacabana Un hermoso lugar Donde abundan Donde abundan Donde abundan Las areniscas coloradas Con el contraste verde De las hermosas palmeras Y esta palmera Y esta palmera Tiene Distintas Aplicaciones Por ejemplo La parte De las espigas Y no todas Las palmeras Hay una especie Especial De palmera Caranday Según me cuenta La gente De Copacabana Sirve para poder Utilizarla Para hacer Artesanías Canastos Cestos Hasta sombreros Se saben hacer Con estas Artesanías En palmera En el medio Tiene Un hermoso Enrejado Que también Se usa Para hacer Artesanías Como muñecas Como Veladores La parte Del tronco Es muy utilizada Por la gente Del campo Para Para postes Ya que Es bastante Recta Tiene un hermoso Palmito En su centro Que Bueno No vale Contarlo mucho Para que no No la Eliminemos A esta palmera Que ya Bastante El retroceso Está Descuentos Que Hace unos años En la época De crisis Desde la zona De la Pampa De Pocho La zona De los volcanes Taninga Donde abunda También mucho Esta palmera La zona Es muy bonita Se la exportaba A Israel Según hemos tenido Conocimiento Se la llevaba En container Esta palmera Tiene infinidad De usos medicinales Y curativos Principalmente Lo que más Se utiliza Es la parte De la raíz Ya que Tiene Un gran poder Depurativo Y desintoxicante Precipita Las toxinas Acumuladas En el sistema En especial Ayuda a la sangre Y a las vías urinarias Para poder expulsar Todas estas toxinas Tiene una actividad Diurética Aumenta la cantidad De orina Y precipita Todas las impurezas Nocivas En el organismo Por lo tanto También sirve Contra reumatismo Artritis Artrosis Gota Tiene una virtud Depurativa Que es óptima Para curar También Afecciones De la piel Muchas veces Muchas de las afecciones Que mostramos Por fuera Por la piel Son productos De intoxicaciones Que tenemos A veces Adentro O de una mala Alimentación Para utilizar Muchas de estas plantas Nosotros siempre decimos Que Es mejor Utilizarla Pero también Seguir un régimen Especial de comida Con una comida Que no sea Intoxicante Para poder ayudar A esa Desintoxicación Del organismo Se utiliza la raíz Se hace una De coción O coción La cantidad Más o menos Que se utiliza Es 30 gramos En un litro De agua Aproximadamente Y Se toma 3 o 4 Tés por día En un tratamiento Prolongado De unos 30 días Aproximadamente Es muy benéfica Esta palmera Y aparte Es una hermosa Ornamental Que tenemos En nuestras sierras En las sierras Chicas De Córdoba Los nativos De muchos lugares Inclusive De la selva Porque esta palmera También Se la encuentra En parte de Brasil Y parte de Paraguay Se dice Que acostumbraban A limpiar Y desintoxicar Su organismo Cada varias lunas Praticando ayuno Y tomando solo agua Y haciendo Como una especie De purga Con esta De preparado De esta palmera Y que Tan sabia Nos brinda La naturaleza Vamos a hablar Un poquito Del inti Del sol Que para pueblos Originarios Es algo muy importante Al sol Se lo coloca Siempre al este El lugar Donde Todo empieza Donde la luz Ilumina Con sus rayos La existencia De todos los seres Abre los ojos A la mañana Desde el lejano Horizonte En el que se pierde La mirada Hasta el punto Donde el cielo Se curva Y rosa la tierra La iluminación Representa El poder Del sol Sobre la rueda Que nunca Tiene fin El espíritu Iluminado Toma de nuevo Conciencia De su auténtico Camino Sobre la madre tierra Pero el poder Del sol Es también El fuego Que enciende El alma De cada uno De nosotros Que emerge De nuevo De las extremas Sombras Del olvido Y la cotidiana Desmemoria Para descansar La pasión Por la vida El sol Es el inicio Es el gran padre E ilumina El camino Hacia el gran espíritu Es el poder Siempre en acción Porque gracias a él La madre tierra Vive Y prosperan Nuevas formas Celebrando Perenemente El misterio eterno De la vida El sol Da luz A los ojos Olvidadizos Disipa El desfallecimiento Del corazón Y refuerza La voluntad De la mente Con el sol Nos aventuramos Al descubrimiento De la vida